Los cuerpos de una pareja en estado de descomposición y con signos de violencia fueron hallados en su casa en el sector laureña de Santo Domingo Este y tanto vecinos como familiares suponen que la tragedia corresponde a un feminicidio. Carolina Oleaga tiene los detalles. Adelante Carolina. Así es, buenas tardes. Entre llantos y lágrimas, los padres de Fremeli Novas de 21 años aún no pueden creer que su única hija fue vilmente asesinada por su pareja. ¡Ay, Dios mío! Ella no tenía necesidad de estar con él porque en lo económico y en todo yo la apoyaba. Eso fue el sábado en la noche. Esa niña no se merece esa muerte, como se la dio ese desgraciado. ¡Ay, Dios mío! Pese a las advertencias de sus parientes y vecinos por las constantes discusiones entre la pareja y de la que eran testigos casi a diario, Fremeli Novas nunca formalizó la denuncia en contra de su agresor, identificado por los familiares de la víctima como Randy Meregildo, quien supuestamente es oriundo de los arcarrisos. No, eso era una guerra, la guerra de Vietnam, pero ¿qué sucede? Es por eso mismo, si yo y yo y yo tenemos la primera discusión y hubo golpes físicos, o físicamente, o lo que sea, o verbalmente, lo mejor es eso. Pero ellos se dejaron en una ocasión, se dejaron por esa misma cuestión, y arreglos de su tratecito y se fue, y mira cómo volvió a la muerte. Según versiones, aparentemente el hombre asfixió a la joven y día después se aholcó. Aunque los vecinos dieron la voz de alerta a las autoridades por el mal olor que emanaba de la humilde vivienda donde ambos residían, no fue hasta que la propia madre de la víctima, al echar de menos a la joven, se trasladó hacia la vivienda y rompió el candado de la puerta, hallando los cadáveres de ambas personas. Con esta tragedia, una niña de cinco años quedó en la orfandad y cuyo paradero hasta el momento es desconocido por los parientes de la víctima. Los cuerpos de ambas personas fueron sepultados de inmediato. Las autoridades del INACIF hicieron el levantamiento del lugar por el avanzado estado de descomposición en que se encontraban. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias, Carolina. Lamentable información en otro orden. Mientras ven a los restos del niño Graeme Sterling Suriel, de nueve años, que murió en la cañada La 30, en el sector Los Ángeles de Palmarejos, los residentes de la zona exigen apoyo para impedir los peligros de ese afluente. El niño cayó a una alcantarilla desde donde fue arrastrado por las aguas de las cañadas debido a la crecida registrada por los aguaceros del fin de semana. Que ahora con esta situación de ahora es lo más fuerte que ha pasado, perderse la vida de ese niño. Un niño que pocas personas de este barrio lo conocían. Cosa dolorosa, que limpiaron la caña ahora por lo que pasó. Tú sabes, esas son cosas que no le duele mucho. Su vecino de uno, tú sabes, de tantos años. Tras la tragedia, autoridades de la Alcaldía del Distrito Nacional bloquearon con barras de metal la alcantarilla. Este jueves, la cañada lucía totalmente libre de escombros. Residentes en la comunidad de Cañada Cimarrona, en Azua, protestaron este jueves para exigir la reparación de sus deterioradas carreteras y la reubicación de un vertedero por considerar que puede generar enfermedades. Héctor Abreu conversó con ellos y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han lanzado moradores en la comunidad de Cañada Cimarrona, en el municipio de Las Charcas. Denunciaron la mañana de hoy el mal estado de sus calles. Colaboren con la comunidad de Cañada Cimarrona que andamos tropezando, llevándonos las uñas porque no tenemos carretera. Dijeron que llevan varios años reclamando de las autoridades el arreglo de las vías. Y él se comprometió con nosotros, de esta comunidad, los comunitarios, que inmediatamente él ganara, nos iba a tomar en cuenta con este pedazo de carretera, la charca Cañada Cimarrona. Los residentes en esta comunidad también se quejaron del ayuntamiento del municipio de Las Charcas, ya que mantiene un vertedero que está afectando la salud de la población. El vertedero queda del lado arriba del pueblo, pero ya está muy cerca del pueblo. Entonces nosotros ya de noche tenemos que andar huyendo con los niños y todo eso. ¿Me entiendes? Ha congestionado, que no podemos respirar, afectado. Estamos completamente infectados. Eso afecta a todo el mundo en la salud, porque es un humo que contamina. Eso afecta a todo el mundo, tanto a la gente de Las Charcas como a nosotros. ¿Ustedes le han pedido? Claro, que trasladen el vertedero. Los residentes en esta comunidad dijeron que cuando llueve no pueden transitar y exigen de las autoridades que sus reclamos sean atendidos. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. Nos vamos a la provincia Duarte, donde residentes en la comunidad Rincón de los Jenao también protestaron este jueves para exigir el arreglo de sus calles. Aseguran que el alcalde del municipio de Las Guaranas, Samuel Recio, no ha cumplido con sus promesas. Desde las primeras horas, más bien la incidencia de una vaguada nos traerá humedad en gran parte del país y provocará esta tarde precipitaciones sobre el sureste, suroeste, cordillera central y el Gran Santo Domingo.